Muchas gracias. Cuando usted le sirve a la humanidad, la vida le devolverá 10 veces más de lo que le ha dado. La única posibilidad que tenemos en el mundo de recuperar nuestra dignidad es con los educadores, es decir, con los maestros. No se necesita ser un experto en pedagogía para determinar cuando en un país todos los días se descubre un robo, un despilfarro, corrupción o la misma violencia. Indudablemente es porque tiene problemas de educación. Yo creo que el sueño de cada uno de nosotros es ver un país distinto habitado por ciudadanos felices, cuya misión sea el servicio y la ayuda a los demás, en el que valoremos más a las personas por lo que saben y no por lo que tienen, en donde aprovechemos al máximo nuestros recursos naturales y que lo conviertan en uno de los pocos paraísos del mundo, en donde explotemos las riquezas que se producen. ¿Se imagina hasta dónde puede llegar un país bien educado? Si usted como educador logra involucrar a los padres en el proceso pedagógico, sembrará misiones y cambiará comportamientos. ¿Qué quiere decir? Que educar no es únicamente dar conocimientos. Para mí lo más significativo es enseñar comportamientos, ya que lo importante no es que ese alumno sepa mucho, lo mejor es que se comporte bien con lo poco que sabe y que tenga bien claro que la información adquirida en el aula de clase es para utilizarla en beneficio y desarrollo de la humanidad. Fijémonos en esto, nuestros abuelos quizás no tuvieron la oportunidad de estudiar, otros quizás fueron a la escuela y solamente estudiaron la primaria. Algunos aprendieron únicamente a leer, pero a pesar de todo eso, ¿qué nos enseñaron? Valores, a tener lealtad, disciplina, respeto, honestidad, responsabilidad y amor. Y la frase de hoy es, los padres de familia de hoy hacen lo posible por darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron, pero lo que ellos sí tuvieron no se los dan. Les habló su amigo Mario Riveros, éxitos y que tengan un excelente día.